Estamos con la doctora Beatriz Azenjo García, ella es responsable de la vocalía de Neuroradiología del 36 Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica. Gracias por atendernos en SRAM 2022, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, pregunto obligada, ¿cómo está la subespecialidad de Neuroradiología en este momento? Bueno, pues la especialidad de Neuroradiología está fuerte, muy fuerte. Somos una especialidad muy desarrollada históricamente y lo que estamos haciendo es intentando captar, yo creo, talento joven a través de los residentes. Por eso en este Congreso lo que hemos desarrollado ha sido muchas mesas de trabajo con residentes de formación, con lectura de casos con expertos, neuroradiólogos, con errores, visibilizar nuestros propios errores para aprender. Y bueno, se han tocado realmente áreas, patologías de todo tipo, la patología vascular, cerebral, inflamatoria, tumoral. Creo que actualmente somos, tenemos asistencialmente una gran cantidad, realizamos una gran cantidad de estudios en el día a día. Yo creo que, por ejemplo, en mi hospital, la urgencia general que he llegado a un hospital del 50% es de Neuroradiología. Y creo que hoy también es una realidad el desarrollo de las unidades de ICTUS, de las unidades neurointervencionistas de ICTUS en todo el país, que hace unos años había mucha falta y creo que ya está desarrollado en todo el territorio, lo cual es una noticia estupenda. Sin duda, doctora. Y entonces, en este escenario, ¿qué nos plantea? ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Cómo ve el futuro de la Neuroradiología? Brillante. El futuro pasa por tener mejor seguridad, menos tiempo, es decir, tardar menos tiempo en los procesos y más resolución. Yo creo que esos son los tres cambios. Inteligencia artificial, hace falta y se están desarrollando, pues, software, ¿no? Por ejemplo, para el ICTUS, telemedicina, el empleo de teléfonos móviles para poder hacer, para tener los datos siempre mucho más cerca. En patología, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, detección de nuevas lesiones, es decir, que se están desarrollando también. Intentar predecir cómo va a ir la enfermedad, es decir, modelos de predicción del desarrollo de la enfermedad. También modelos matemáticos que se están trabajando. Y, bueno, a nivel de Neuroradiología intervencionista, siempre correr un poco más, porque eso, el tiempo es cerebro en los pacientes de ICTUS. Y, como he dicho, pues eso, desarrollo de nuevos software. Creo que hay mucha, lo he dicho antes, ¿no? Como teleasistencia, telemedicina, un gran desarrollo por venir, ¿no? Doctora, pues nada, recorrer el camino que está por venir y que es muy halagüeño. Le agradecemos. Estamos con la doctora Beatriz Ascenjo García, responsable de la vocalía de Neuroradiología del C36 Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica. Muchísimas gracias por atendernos en Seram 2022. Es un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.